¡Desusos, yo! ¡Eso! Ustedes van a notar que ustedes aplauden como muy al unísono. Vamos a aplaudir unos arriba, otros abajo, otra vez, otra vez. Un aplauden arriba, como más descoordinado esto. Estamos aquí en Desusos Show. Un programa espectáculo. ¡Ya! Que se graba en el Teatro Pablo Tobonuriz. ¡Sí! Y gracias a Activación Emotiv. ¡Sí! Y al Grupo de Rescate Gar. ¡Sí! Y al Hotel Trip de Medell. ¡Sí! Ya no voy a decir más, ya dijeron todo. Hoy, esta noche, tenemos un gran actor que nos ha hecho reír, llorar y hasta enojar con sus actuaciones, que eso es lo que busca, que uno sienta las emociones. Un hombre bajito él, con una sonrisa blanquísima y con un gran e inmenso y enosme, y no sirve más epítetos, talento. Con ustedes, el maravilloso actor, es un gusto tenerlo aquí, un osnor, el gran actor, ¡Julián Rusmán! ¡Venga! ¡¿Cómo estás?! ¡Qué mano ya desde la televisión! ¡Fíjate ahí! ¡Eso! ¡Cómo grita, vea! ¿Cómo la oyeron? ¿Cómo la oyeron? Ahí está ¿Le gusta el invitado? ¡Sí! ¡Fuerza! 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 Hasta un man está gritando por allá Enfermos aquí enfermos La lascivia se les alborota Bueno, pero no muchachos demostremos por favor compostura ¡Fuerza! ¡Fuerza! Esa es la compostura de ustedes Échense al canfor mujeres Échense agüita, no sé, una vaina así Báñense con jamón de tierra Imagina que les baje ¡Qué pena! No, no, ya sube Don William, qué pena con ustedes Pero es fanástica, es fanástica Uno les dice, muchachos compostura Y mire Sacando ese Esa lascivia, ese pecado Ese silbete Bueno Pero Bueno, listo, listo Ya, ya, ya Ya La voy a dar Pues la voy a dar Gracias, gracias ¿Quedaron contentas? Ya la di Ya la di ¿Cómo así? ¡Ah, es que era él! ¡Ay, yo no lo había cogido! ¡Ah, adelante! Como el de ahorita Sí, sí, el de allá que estaba más perdido Bueno, esto no va a dar la vuelta No, tranquilo ¿Qué hay que hacer? Da una vuelta y ya ¡Qué pena igual! Mire qué tan sencillo Y ya se fueron felices Es que qué pena igual No, no, se tiene lo suyo mío Oiga esto Don Julián Rosmán Rey Ajá ¿De los Román de dónde? De los Román de Bogotá De Bogotá Madrid, Cundinamarca Ah, Madrid Ah, bueno Si no hubiera dicho Cundinamarca Sí, no Con esta cara español que tengo No, pero sí Español Que ha estado mucho tiempo bajo el sol De Marruecos Español Casi moro Casi moro Casi moro No, pero muy bien O sea, vos sos Bogotá Bogotano, pues Bogotano Bogotano, Bogotano Porque yo aquí tengo datos Es que Me asiste en Barranquilla O en Fontibón O cómo me la corto No, es que hay un problema En Wikipedia Ah, es que yo busco ahí Claro Y es que Hemos tratado de cambiar Varias veces Que soy de Bogotá Pero siempre alguien Acomoda que soy de Barranquilla Pero no, no soy de Barranquilla Soy de Bogotá Señores, Wikipedia Don Wikipedia Está equivocado Él no es De Bogotá No, no, no Bueno Él es Él es Él es Él es Está claro que él es Que él es de Madrid De Madrid De Madrid Y no es de Barranquilla No, señor Nació en Madrid Cundinamascar, ¿cierto? En Bogotá Pero mi familia es de Madrid Vea Wikipedia Pongan lo que les dé la gana También Que ya me confundí Sí Es colombiano Colombiano ¿Colombiano? Sí, colombiano Sí Una preguntica Que duraba un minuto Y se fueron tres No, pero esas son las entrevistas Así es Esas son las entrevistas Pero me gusta que usted ve un tipo relajado Tranquilo Porque aquí han venido, hermano Actores Que uno los ve y no son sino bonitos Y ahí mismo son Cachaco, corbate Y cambie usted Sencillo, hermano Muchas gracias Así tiene que ser Sencillo No aparentando mucho ¿Cierto? Sí, normalito O sea, la realidad No, no, porque Yo en serio Uno no puede aparentar mucho Porque usted es un más sencillo O sea, usted es característica ¿Qué? Usted es tranquilo Usted es tranquilo Oíste Vos dijiste Que eras feliz Ajá Fiando Salchichón Cuando eras chiquito Que es que comía Salchichón Que es que te encantaba Ver como Pavimentaban Es que Qué gracia tiene uno Ver como pavimentaban Es que Es que en serio Le preguntaba en la entrevista Es que Una infancia Sí, mi infancia fue muy normal Vi como pavimentaban una cera Y me encantaba el salchichón Yo decía Yo tengo que preguntarle pues ¿Qué clase de infancia tuvo? ¿Y en dónde? Encerrado en un edificio No, yo me crié En un barrio En Fontibón Que es un barrio Que queda al lado Del aeropuerto En Bogotá Y mi abuelo En esa época Compró su casa Y pues no había Ni acueducto Ni nada Estábamos muy pequeños Y pues el plan Era ver cómo metían El acueducto Y pavimentaban Pues porque ¿Qué más hacíamos? Y lo del salchichón Pues si a quién No le gusta el salchichón Uno compra salchichón En la tienda de don Jorge Y compramos salchichón Con una gaseosa famosa Que yo imagino Que no puedo decir Sí, sí, la puedes decir Sí, colombiana Con salchichón Y... Ah, no, esa no, esa no Era la otra No mentía, no, no Sí, sí, puedes decir, hombre Tranquilo Aquí, hermano Puede decir lo que quiera Vea, colombiana 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 Pesí, pesí, pesí Coca-Cola Pesí, Coca-Cola No pasa nada Es que Es que los canales privados En Colombia Eso es un estrés Uy, eso es un estrés Uno entra ya A los canales Pero le dicen Vea, esta es la lista De las cosas Que no puedes mencionar Sí A mí me han sacado Del canal Por tener una bebida Que no es De las que se puede consumir Yo tuve que decir Que estos eran unos pesicolos Cuando están en el recés Sí, yo decía ¡Mis pesicolos! Ay, un saludo a don Carlos Un saludo muy especial Don Carlos Julio, muy querido Ahí está Pues Chao Salchichón Ustedes vos dijiste Viste pavimentar Están Comiendo salchichón Me llené Vamos a ir A la actuación Tal cual Tal cual ¿Cómo fue? Que tu primera actuación Fue desde muy chisquito Pues Consciente fue A los ¿Cómo así? ¿Te ponían a trabajar en coma? ¿O qué? Mi papá No Más o menos Más o menos Más o menos Es que Cuando yo tenía seis meses de edad Mi papá me prestó para una novela Ya desde chiquito abusaban de mí Pero Edgardo, Edgardo Ah, yo siempre le he dicho Oiga, usted si desde chiquito me... A los seis meses A los seis meses me prestó para una novela Me prestó así La plata nunca la vi Pero sé que le pagaron Sí, fue prestado Eso Sí Y esa fue como la primera vez Pero consciente Cuando digo consciente Yo estaba muy pequeño Yo tenía como cinco o seis años Y acompañaba a mi papá A la escuela del distrito Que él era maestro de ahí Claro, claro Y en una de esas presentaciones Sus alumnos necesitaban un niño Que atravesara el escenario Fácil Ya, fácil Eso fue lo primero que hice Entonces me gustó mucho Porque los alumnos de mi papá Me hicieron calentar Y la voz Y el estiramiento Y cuando terminó la función Le dije a mi papá Quiero actuar Y me regaló una cosa muy bonita Que fue entrar a la escuela del distrito A los talleres infantiles Y ahí empecé a estudiar ¿Y vos no se te ocurrió? O sea, desde chiquito Quería hacer eso Quería de pronto panadero Carpintero Nunca, solo actuar Pues cuando yo ya Yo ya me estaba graduando De la escuela del distrito Mi abuelo me dijo Mijo, ¿por qué no estudia algo? Que valga la pena Que valga la pena Sí, es que ahí le dicen a uno Claro Estudia algo que valga la pena No estudie para político No, sí Es como cuando uno Llega a un banco Y le dicen Profesión, actor Y, ¿qué más? No, pues Actor No, en serio, en serio Profesión No, actor, en serio No le creen Y mi abuelo se asustó mucho Y yo le quise hacer caso Y traté de estudiar Comunicación social Cuando entré a la universidad El primer día de grabación Me llamó Pepe Sánchez Para una novela Que se llamaba Guajira Don Pepe Don Pepe Sánchez Es que uno le llama a Pepe Chao, chao mío ¿Cuál es comunicación? Ni nada Don Pepe Si Don Pepe había dirigido café Claro, tal cual Café con aroma de mujer Que le dan a las ocho de la noche Yo me sé todo Yo soy muy novelero Ahí fue donde hiciste Guajira Ahí se veía Ahí se veía Donde le pegaste el tiro A Helmut Eidingberg Oiga, sí, sí, sí Sí, en serio Guajira era una novela Y este man defendía A Carolina Sabizno A Carolina Sabizno Y desde lejos Pa, tenía una puntería aquí Tije Lo metiste aquí A Helmut Eidingberg Yo me acuerdo Es que yo soy un más novelero Yo parezco una vieja Yo ni me acordaba Cómo se llamaba El otro personaje Sí, porque, en serio Se llamaba Helmut Eidingberg Que era con Sonja Hermit Sí, sí, sí Si ve que sí sé Ah, sí ve Sí ¿Cómo se llamaba mi pistola? Usted le tenía un nombre ¿La qué? Que era de un animal No No Ah, entonces fue de otra novela Sigamos a otra pregunta Entonces fue de Tres Caín Entonces sigamos a otra pregunta Pero si le tenía un nombre ¿Cómo se llamaba? Mireya Mireya Ah, sí Pero era un animal Yo tenía una mascota Una perrita Mireya, venga Sí Se llamaba Mireya O sea, vea Hay una Ellos Vea, yo les voy a contar la novela Ellos se fueron Cuando descubrí Ellos fueron para Bogotá Estuvieron en Bogotá varios días Estaban buscando a Helmut Eidingberg No lo encontraron Cuando Helmut Eidingberg Estaban negociando Ellos regresan Y lo ven venir Y el taller Es donde le mete el tiro ¿Cierto que así es? Sí Es que yo me acudio Y novelero Qué vergüenza con ustedes Bueno Pero si te gusta Manda a su papá Sí, traiga a su abuelito Sí, porque don Edgardo Sí Con la cara Imagínate Con la cara Pero este tiernito contigo Pues Sí No, no, no Pues realmente Aparte de ser Como mi padre Se volvió un amigo Y un colega Porque hemos trabajado Muchas veces Y es una relación Muy bonita Trabajar con él Es una delicia Y pues como papá Ha sido más que todo Un amigo Él nunca ha tenido Como buen hippie Nunca ha tenido Esa posición de papá Sino de amigo Y la relación Ha sido conversada Como él dice Conversadita Así soy yo Con el león mío Sí Yo no me mire como papá Míreme como un amigo Y un amigo No tiene plata Para darle Un amigo Usted al amigo No le pide colegio Usted al amigo Amigo Así le digo yo Yo lo apoyo Y la relación Esa es una belleza Vení Tenemos una cosa Aquí que ya Es más Preguntas De cajón Yo tengo que ser ráspido Una cosa creativa Que hicimos nosotros Nunca antes la han hecho En ninguna entrevista Un sosnido El mar Una imagen Mi sobrina Un oslor Un oslor Salchichón o qué Salchichón Un miado Edgardo No me tiraron Un miado Las entrevistas Listo Ah Una cosmida El ajiaco Como es de rico Qué bueno Ay cuando lo sirven Gratis Más rico Trae Una mascota Eh Perros Perros Teatro O televisión Las dos Cara o cuerpo Las dos Obvio Eso separado Qué Ah pues sí No la vamos a picar Pues tampoco No No Yo digo que es que Uno ve una pelada Y hay manes de cara Y otros manes de cuerpo Sí o qué Si hay unos manes Que dicen Paz Esa pelada Tiene un cuerpo Muy descuadrado Pero la cara Es una belleza Venga Pero sí es verdad No sí Puede ser Hablando de preguntas Originales Ok Vos has estado Dos veces En soles y vientos Sí Ahora la pregunta De soles y vientos Dime tú Rosmán ¿Qué tan Rosmán es Román? Julián ¿Por qué Julián? No lo sé Porque así me pusieron ¿Quién es Julián Román? Sí Esa es la peor pregunta No sabe Kant No sabe Schopenhauer ¿Quién es uno? ¿Para qué? Ah O así le haces uno Sí esa pregunta Es la peor de todas ¿Quién es Julián Román? No, no sé No tengo ni idea Nada ni idea Búscalo en Wikipedia Y verá que nació Marraquía No sabe ni Wikipedia Vas a ver yo Y tenemos una cosa Que es Que hoy estamos hablando De las estadísticas ¿Cierto? De 10 actores 8 bonitos me estudiaron Patuación ¿Cierto? Pero No, pero vos sí Vos sí pues Vos sí Vos sí Bonito Gracias ¿Ustedes cómo les va? ¿Ustedes se estresan Con eso de las estadísticas Y los números Y el rating Y todas esas cosas O ustedes no tienen nada Que ver con eso Yo antes me estresaba mucho La verdad Y sufría mucho Y llamaba Y preguntaba Cómo le estaba yendo Al rating Pero pues resulta Que a los actores No nos compete ¿Por qué? Porque pues No es nuestra producción No es como nuestro dinero Yo creo que uno como actor Cumple con hacer un trabajo No hace su trabajo Y si funciona Y no funciona Es relativo Y es una suerte Es un caricellazo Pero entonces Es como una lotería Nadie sabe Nadie sabe ¿Qué irá a pasar? Lo que funciona Y no funciona Y uno como actor Pasa por las buenas Y por las malas Yo he pasado por las dos Hace muchos años Estrenamos una novela No, no Vos has estado Con las buenas No Me refiero al trabajo Ah, ya Ah, ya Sí, el resto son mitos Y es mentira Sí, sí Yo hice una novela Que se llamaba Valentino el Argentino Que tengo el récord De la novela más corta De la televisión colombiana Duró tres días Reto a una actora Que me quite ¿Tres días? Tres días Yo desde ese día Yo dije Yo no voy a ir a RCN Yo dije No vuelvo a ir a RCN Quitaron Valentino ¿Cómo van a quitar Valentino? O sea, la novela es tan mala Que no la consiguen Ni en los semáforos No, pero mi mamá Sí la grabó Grabó dos tres capítulitos De los tres días No, pero ella tiene El taco de bebé Y todo ella grabada Pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Don Valentino Digo No, no, pero No, no, que No, es que No es para defender La novela Valentino estaba muy bien hecho Y no que este país No estaba preparado para él ¡Ah! ¡Adiven en los antelos! ¡Claro, claro! No, no El mundo no estaba preparado Para mi arte Sí, sí, sí Para mi arte Sí, sí, sí El... Sí, sobre todo Está mordiendo un cable Sí, sí, es que a todos Eso me encanta Que la entrevistan allá Entonces No es que está de dos No les puedo contar todavía No les puedo contar porque se me daña ¡Ah! Dos son en el exterior Ajá Listo Sí, una es en un restaurante De un primo en Nueva York De mesero De mesero, sí Ay, no Hemos jodido Ay, no Bueno Vamos a un corte Ya regreso ¡Ojo! Ahorita después del corte Van a conocer más secretos De este hombre que ustedes ven aquí Que dio ya la vueltica ya Ya regresamos Aquí en Desusos Estamos esta noche en Desusos Con Julián Rus Gran Granac So Hiper Sobana Bien, bien No sabía qué decir Personalidad, persona No, no sabía Listo, así es el público Listo Por eso no progresan Ojo Te han armado chistes Pero hemos parado Ah, no, bueno Ustedes vean lo que hablamos aquí De una muerte de un personaje Por irse para la sierra Por irse para la sierra Pero murió barba Eso sí tenía pelo Ustedes en la casa no saben De qué están riendo Porque es chiste de nosotros Aquí, ¿cierto? No más Es más, sabemos que Va a cambiar la historia De la novela Ay, hombre Ay, este A ver, te han armado muchos chismes Con muchas mujeres Ay, Dios mío No hay que decirlo Ojo Que con Yalena Hascome Que con Erika Tauer Que con Natalia Bedoya Con Marcela Larcón Argelica Blandón Todas pues muy bonitas ¿Qué parte? Todo eso es chisme No, la mayoría es chisme En serio Sí Ay Pero Uli, Uli, Uli Sueltan una información Que no es Se arma un chisme impresionante Se dan cuenta Que no es así Y tampoco tienen la amabilidad En la otra edición Decir no No es verdad Pasó esto Entonces la mitad son mentiras Yalena es una gran amiga De hace muchos años Con Natalia Bedoya Trabajamos en María Varilla Como casi cuatro o cinco meses Angélica Blandón Nos hicimos amiguísimos Haciendo las muñecas De la mafia Pero entonces uno sale A comer Y lo ven con alguien Y le arman el chisme Y le arman el chisme Sí Pero siempre Pero bienaventurado usted pues Porque todas están buenas A mí me han armado chisme Hermano Unos gurres Que yo digo Pero por Dios Sí Chúpame este peco Con las más feas La nuquigruesa ¿A qué? La nuquigruesa La nuquigruesa Las tres cejas Las tres cejas Una, dos, tres Las tres cejas Que nadie la mira Y yo me arman chismes Con nada Yo digo Hasta con un man Menos mal Era un culicagado Lo más de bonito Menos mal Menos mal Vamos con una sesión ¿Qué? Tres cejas Qué horror Y que usted Era lo maluco Que pesa La nuquigruesa Qué horror Qué horror Ah, sí Porque ya has armado El chisme Pues que hable Ya que venga A ver Chupemos vos A ver ¿Qué se va a hacer? Sentía uno Esos pelitos Como comiendo chicharros Como después de comer mango Una cosa Haga de cuenta Haga de cuenta Ahora cuando estaba recién afeitada Y no vestía Me raspaba Si así tenía el peludo del bolso Usted iba Pues Como tenía la La nuca La nuca Era súper pelota Ay, no Fijo Esto lo he editado Esto lo he editado No me entiendo Vamos con esta Yo qué Llama ¿Le pasa algo? No ¿Estamos bien? Sí Tranquilo No llores por ese personaje Que perdiste No llores Vamos con ese Es una sección que llaman Curiosidades Curiosidades Es verdad Que tienes un sombrero Vuelteado Remendado Con espadrapo y todo Sí ¿Y eso por qué? Porque a mí me gusta Coleccionar Cosas de los personajes Que hago Siempre me quedo con algo Una barba En una bolsita Tres cosas fáciles No Conservaste el sombrero De qué personaje Qué personaje Qué horror Me acordé de la barba Ay hombre De eso se trata este programa Si usted queda en este programa Inscríbase Para que pase bueno así como ellos Ay Dios mío Sude De qué personaje De María Varilla De la obra de teatro Entonces loco ¿Y cuántas llevas ya con ese sombrerito? Ese sombrero lo compré hace como 10 años Y lo utilicé para la obra Porque lo necesitaba así como viejito Y ya llevo como 12, 13 años con ese sombrero Muy bien Muy bien Te voy a dar por eso Porque te has reído Porque has sido gocetas Te voy a dar el regalo De Suso Show Aquí el regalo para ti De un agendista Muchas gracias Aquí usted Todos me Yo pensé que era un sombrero Y a veces estaba No gracias Suso Aquí usted Con mucho gusto No, no es en serio Ahí está eso Muy bueno Ese es el Ahí está Jessica Yo ya me Que la señora mía Y el niño pues Que es el hijo de ella Tu amigo Y el padre de teatro Es mío también Es mío también Llevamos 3 años manteniéndolo Pues ya es hijo mío Ya que Ya lo mantemos lo más caro Que es los pañales Muchas gracias Con mucho gusto Es un regalito humilde Este Una agendita Para que usted escriba ahí sus cosas Sus personajes y todo Porque me imagino que usted escribe Me dijeron que a vos te gustan Los deportes de estrés Sí Y que te gusta saltar en palas caídas Sí ¿Cuántas veces te has tirado? En palas caídas Tengo solo 7 saltos ¿7 saltos de estrés y 7 tiradas? 7 veces salté ¿7? Sí ¿Y a dónde es que uno se tira 7 veces Puedo decirle Se mata No Eso es de las cosas más bonitas Que me ha pasado Porque una gran amiga Que se llama Catalina Orrego Amiga Amiga Pero no le crean a la revista Una Amiga Difícil hablar con este man No, no Apetáquilo Su amiga Entonces su amiga ¿Qué pasó? Una gran amiga Que es paracaidista profesional Y hace saltos con traje Con alas Como lo hacía Ah, el hombre pájaro El hombre pájaro Que falleció Y yo siempre Le dije Yo nunca voy a hacer eso Me parece terrible Y un día me convenció Y todo fue Un viernes a las 8 de la noche Llegó el profe a mi casa Me mostró el video Sacó el paracaídas Me lo explicó Hicimos un simulacro Como saltando del sofá Eso Simulacro Saltando del sofá Y al otro día A las 5 de la mañana Me fui hacia Flandes Que es hacia Girardot de Bogotá Ajá Y me pusieron mi paracaídas Y me subieron a un avión Y a las 8 de la mañana Estaba haciendo mi primer salto Entonces así vamos a hacer aquí ¿Qué? Yo también vamos a hacer Un simulacro ¿De qué? De paracaídas Tráigame dos paracaídas Tráigame, tráigame Eso, tráigame aquí Tráigame dos paracaídas Pues hermano No hay el presupuesto Para un paracaídas De verdad Entonces morrala Y morralb Si es que tampoco puede eso Oiga esto Vení Una pregunta Fuli, buli, buli Una pregunta ¿Para qué el casco? Uno si se cae de allá Y se mata El casco pues va a valer ¿Para que la cabeza de uno No se vaya por allá ¿O qué? ¿Para que quede pegada al cuerpo? Realmente el casco sirve mucho Para la salida del avión Porque se puede uno pegar En la puerta Vamos a hacer todo eso Vamos a hacer todo eso Simulacro Ustedes uno se pone el casquito Sí ¿Qué lleva vos? Ah, las gafas prim... ¿Cómo así? Sí, así Sí, así Eso Así Eso Ya, listo Listo Yo me las pongo así Porque me ha sollo Listo Entonces Aquí En este momento Pues no tenemos eso que sale ¿Cierto? Sí Ni el pilotillo Ni absolutamente nada Tenemos crema para caídas ¿No lo entendió? Pues las caídas y crema Entonces Nos ponemos esto Venga, venga Sácalo No Entonces Vamos a hacer Esta cosa Vamos a ponernos esto Digamos que tenemos las gafas Vamos a hacer Digamos que tenemos las gafas Ok Entonces Vamos a hacer el simulacro Vamos a hacer un simulacro Estamos aquí Pero entonces Usted y yo hagamos unos códigos Ok Cuando estemos en el aire Ajá Para no matar a mi hermano Ok Ustedes en el aire ¿Qué señas se hacen? Como esto Esto significa como Chao, chao No Ok ¿Qué señas se hacen? Las señas importantes son Disfruta el vuelo Esto es disfrutar el vuelo Ajá Listo Si las piernas están en mala posición Te hacen así Las piernas tienen que ir Usted no le haga una pelante Es que mi amor Usted me imagina Yo lo que quería era saltar Le dices Mi amor Yo te estaba invitando a saltar Y ah Usted me hizo así Yo me imagina Dos de ron Y lo otro Le pidió a montar ¿Sí o qué? Entonces vamos a hacerle Vamos a hacerle Entonces estamos aquí Y esto Pero como esto es televisión pobre Que no tenemos recursos Entonces el simulador es allá Entonces vamos a montar Entonces Vamos a montar Yo le digo a Cosme J Julián ¿Usted qué cree? ¿Usted estaba en esas funciones descrestantes? Claro Aquí le conservamos su personaje Hasta el final No le hacemos crecer la barba Venga ¿Cuál jalo yo? ¿Cuál tengo que jalar? La verdad va acá No ahí Ah bueno Listo Entonces Esto fue bobo Esto fue una pendejada No pero Ese es el de reserva Ah este es por si no jala el otro Si este no abre O si se enreda cuando se abre Se libera Se libera Y se jala el de emergencia Listo Listo Ok ¿En qué momento uno empieza? El señor es mi pastor Nada me falta Ayúdame No 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 hay listo Entonces no Entonces eso se elimina No sé Porque se libera Libera Y a rezar Tal cual Entonces Estamos aquí Vamos a hacer el simulacro Ok Ustedes estamos Y vamos a saltar allá Y después saltamos para allá Bueno Listo Entonces Se supone que esto es la puerta No Todavía no Ah bueno Esta es la puerta del avión Y yo Yo estoy en película Entonces uno Cuenta Uno Dos Y tres Cuando salta uno Tiene que tomar una posición Una posición Que es Los brazos extendidos Los pies recogidos Y relajado Listo En la medida de la posibilidad Listo Entonces hágale Hágale Uno Ey Uli Eso Uli Ah pero no Si se va a reír Nos matamos hermanos Si se va a reír tanto Nos vamos a matar aquí Tres Uno Dos Dos Tres Y salta Salta Espere Y ya estamos aquí Espere Ustedes montan acá En este Y yo me monto aquí Bueno Eso Pille pues Ustedes estamos Mire mire para atrás Que está alguien Paseo Que raquera Yo no estoy relajado Pero estoy más sueltico ya Yo me extiendo Yo me extiendo No se pegue la nube No se pegue la nube Vamos Papi Este 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 ¿Qué querés? Pájale cuidado Si usted baja este brazo Gira A la derecha Eso Y con el izquierdo Igual Cierto Y cuando uno va a abrir el paracaídas Tiene que hacer esta señal Y si uno La señal que uno hace Estoy muy mal Soy maluco Me mareé De pronto la gente no entiende Claro Lo mejor es que No se escucha nunca nada Ah bueno Es que a 180 kilómetros No se oye nada Ah bueno Entonces Pero vamos más Exacto Así Así El estadio Mira el estadio Que belleza La casa de mi mamá Güero Ay la casa de la cucha Más o menos Más o menos Julián ¿Qué? ¿Cuánto dura esto? Y 20 segundos Ya nos matamos Ah Entonces Espere Espere Un aplauso Para Julián Que rasquera ¿Cómo me vieron pues Con ese? Ay no ¿Qué queríamos hacer? El simulasto Está buenísimo O sea es una cusca No ¿Viste como hicimos Toda la transformación? ¿Qué mata? Nos pegamos ¿No? Sí Quedamos matados Quedamos matados Ay daño esto No tranquilo Tranquilo No hay proscus Vamos con una cosa Que es muy importante Para nosotros Señor Y es La pregunta Del aire estora Ok ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Ah Ojo Dado que la televisión Es un medio Y no un fin Y desde el punto de vista Psicológico Se enmarca De manera sintomática En el lenguaje popular De los componentes Demográficos Sí Solo sí Teniendo en cuenta Lo que decía Stanislavski Que el actor interior Se prepara A través Más no lo que decía Brett Que era social ¿Te gusta la actuación? Sí Ah Un aplauso para él Que le gusta la actuación Genial Sos un invitado Maravilloso Muchas gracias Les tenéis nada Las entrevistas Pero mira que entrevistas Hemos pasado tan buenas Sí Increíble Gracias por eso Gracias por los personajes Gracias por demostrar Que el talento Está por encima de todo En el necesario Y en un plato O en una actuación Muchas gracias Has llegado donde estás Por tu talento ¿Sí o qué? Muchas gracias Muchas gracias Gracias por esta entrevista No, buenísimo Muchas, muchas gracias Muchas gracias Nos divertimos mucho Y a los que están en su casa Lo primero Ya saben que la seña Para buen vuelo Listo Y lo segundo También tienen que saber Que Julián No nació en Barrasquilla Y lo tercero Fontibón, ¿cierto? Y lo tercero Fontibón Sí Y lo tercero Que es un buen parche Para los niños Embútales al chichón Y póngalos a ver Pavimentaciones Como construye una calle Eso es un buen parche Gracias por ver De sus ocho Dios los bendiga Aquí comienza La diversión Todo disfrutando Con de sus ocho Uno se ríe Como tan caca Y guarda su mirada Solo dice ¿Qué caja? Que lo entendió Lo entendió Lo que importa es que se ríe Este programa Solo sé En de sus ocho Con su sol fácil Bienvenidos A de sus ocho ¡Gol!